Cataratas del Niágara, una experiencia impresionante. Las cataratas del Niágara son una impresionante maravilla natural en la frontera de Estados Unidos y Canadá, que consta de tres cascadas, Horscho Falls, American Falls y Braydelval Falls. Las cataratas Horscho o cataratas canadienses, son las más visibles y voluminosas, con aproximadamente el 90% del agua del río Niágara cayendo a un borde en forma de herradura. American Falls, ubicada en el lado americano, ofrece vistas espectaculares a pesar de ser más pequeña que su contraparte canadiense. Junto a American Falls se encuentran Braydelval Falls, llamadas así por su delicado flujo de agua en forma de velo. El río Niágara, que se extiende a lo largo de 56 kilómetros, conecta el lago Irie y el lago Ontario y es el motor de estas magníficas cascadas. El turismo prospera aquí y millones de visitantes cada año presencian caídas desde plataformas de observación, barcos e incluso helicópteros. En el lado estadounidense, el Parque Estatal Niágara Falls ofrece muchas oportunidades recreativas y es el parque estatal más antiguo de Estados Unidos. El lado canadiense ofrece vistas excepcionales desde Clifton Hill, una zona vibrante con opciones de entretenimiento, restauración y alojamiento. Las iluminaciones nocturnas transforman las cataratas en una colorida maravilla visual, complementadas con fuegos artificiales regulares. Las cataratas también son una central hidroeléctrica y las centrales eléctricas cercanas se benefician de este recurso natural. Las cataratas del Niágara tienen una rica historia que ha cautivado a innumerables aventureros, artistas y amantes a lo largo de los años. Una visita a las cataratas del Niágara promete una mezcla de asombro, aventura e intriga histórica, brindando recuerdos que durarán toda la vida. Ya sea que se vean desde el bullicioso lado canadiense o desde los paisajes naturales del lado estadounidense, las cataratas del Niágara son una experiencia icónica que no debe perderse. Cada cascada ofrece una vista y una experiencia únicas, desde el enorme flujo de agua en Horst Chofalls hasta la íntima cascada de Braydelval-Falls. La zona de las cataratas del Niágara está llena de atracciones, desde paseos en barco de cerca hasta miradores panorámicos. El poderoso caudal del río es aprovechado por plantas de energía hidroeléctrica, resaltando la combinación de belleza natural e ingenio humano. Gracias a su vibrante ubicación, las cascadas son un centro de entretenimiento y relajación que atrae a turistas de todo el mundo. El parque estatal del lado estadounidense ofrece una escapada tranquila en medio de un paisaje exuberante y muchas actividades al aire libre. Las cataratas del Niágara han sido musa de obras culturales y continúan inspirando a nuevas generaciones de visitantes. No importa la temporada, las cataratas del Niágara ofrecen una impresionante muestra del poder y la belleza de la naturaleza. El legado continuo de las cataratas como destino de luna de miel y lugar de curiosidad natural es testimonio de su encanto perdurable. Experimente la emoción de las cataratas del Niágara, un lugar de maravillas e historia que trasciende las fronteras nacionales y culturales.